El mes del amor, el mes de la amistad, pero como dato curioso les puedo dar amigos que cada 14 de febrero se celebra el día del amor y la amistad debido a que en la época romana había un sacerdote que cazaba a los soldados con civiles y es por eso que cada 14 de febrero se celebra el día de San Valentín y hoy esta noche vamos a contar y te vamos a mostrar cómo están celebrando las parejitas de Tocache, qué es lo que están regalando, si es que les están llevando la cena o de repente están en una reunión de amigos chicos estamos llegando a Antario, otro lugar conocido en Tocache donde las parrillas son exquisitas, vamos a ver a las parejas cómo la están pasando si han venido de repente a pasar una noche amena con esta persona especial, vamos, nos encontramos con una pareja muy linda, muy especial van a cenar en estos momentos, pero yo quería preguntarle a mi amigo, buenas noches amigo, amigo, qué es lo que más te ha llamado la atención de esta hermosa mujer a tu lado en primer lugar, la paciencia que me tiene, bueno, eso sí puedo decir yo sí Raquel, bueno, agradecerle a ella, estamos más de 10 años juntos y esperemos que sean muchos años más ¿y cuándo ya se van a casar? pues no sé, se puede saber pronto, pronto amiga, qué es lo que más te ha llamado la atención de tu pareja? su buen humor, el humor que tiene, y bueno, como él dice, ya llevamos más de 10 años juntos, esperemos que sigamos juntos, ¿no? pues no se van a casar intactas cis 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 f 귀여ув offense con esta hermosa mujer y menudo que tenía una vez más de culpabilidad que llevo quedado para quien mas a cur��면 existe una vez suminoren e japón laenan en la junta New basa así es unского de Wereocal ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches por el día de Santa Valentín, por el día del amor, por el día de la amistad. ¡Ven y les llamamos para seguir con más amor a la febriga! ¡Vamos! Muchísimas gracias y también saludos para el programa Te Vemos que siempre da oportunidad para este tipo de espacio, ¿no? Ya los estaremos viendo también en otros eventos, ¿no? Claro, muy gustoso, de verdad. Oye, y ustedes, el día de los enamorados, solteros, casados, ¿por qué no están con la novia? No, sí, bueno, acá en el escenario, viudos, ¿no? Pero saliendo de allá, muy casados, ¿no? Está muy bien, gracias. ¡Vamos! 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 Es que tú falturas más... ...tú te lo tienes. Para que te... ...te vemos. Para que te... Para que te... ...te vemos. ¡Vamos! 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 ... ... llegado a Biringos, un lugar muy hermoso, también las parejas están el día de hoy celebrando y no solamente las parejas, sino que acá también se han reunido las amistades, ahora sí me acompañen a ver, ojito, ojito, quiénes están, qué amistades han venido hasta las últimas, vamos. Hola amiga Raquel, aquí compartiendo con los colegas de trabajo, un momento, bueno, porque el día de mañana también se tiene que elaborar. Muy bien, ¿qué es lo que más te agrada y recuerdas de San Valentín, por ejemplo, en estas épocas? Es que permite juntarnos entre amigos, en la familia y poder dar gestos de amistad, gestos de cariño, gestos de amor, un presente. Buenas noches, ¿qué tal está pasando? ¿Qué tal? Buenas noches Raquel. Bien, gracias a Dios, acá en compañía de los colegas de trabajo, compartiendo una fecha bastante especial. El más controvertido de todos, el más famoso. Amigo, ¿qué tal estás pasando el día de hoy? No, todo tranquilo, gracias a Dios, todo bien por día de San Valentín, día del amor y día de la amistad, con mis amigos, con mi pareja, pasándolo bonito acá en Biringo. Ahora te digo, ¿qué es lo que más recuerdas de tu San Valentín antes, día de la amistad, por ejemplo? Día de la amistad, recuerdo que compartí con mis amigos, estamos en una maldita borrachera, y de ahí que el día del amor, le conocía a mi pareja ese día, pues no, le conquiste. Esa qué romántico está ya, amigo. Le besuqué a ella con mil besos ese día, de ahí ya pasó lo que pasó ya. Amiga, ¿qué tal está pasando? Bueno. Bonito. Dime, mira, hemos estado preguntando, así en los lugares donde están celebrando el día de San Valentín, día de la amistad, ¿qué es lo que más te agrada de este día, no? Buena parte del amor, ¿no? En el lado de la amistad. Bueno, que, que todos hoy día tengan, que no solo hoy día sea el día de la amistad, sino que siempre lo recuerden. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. En las borracheras y en las no borracheras. En las caídas, en las enfermedades. Sobre todo en las caídas. Sí. Jajaja. ¡Vamos a ver cómo está la amistad por el día de hoy! ¿Quién es esta? Así que ¡vamos! ¡Vamos a ver cómo está la amistad. ... Gracias por ver el video.